Música 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 Zona A capturada. Jugada ofensiva. Mantén la presión. Zona C perdida. Zona B perdida. Zona C capturada. Tienes la ventaja sobre las zonas. Zona C capturada. Zona B perdida. Capturaste la Zona C. Zona B. Llevas la ventaja de zonas controladas. Zona C capturaste la Zona B. Buena jugada ofensiva. Zona C capturada. ¡Ya las tienes! ¡Ahora defiéndelas! Necesito un cazador como tú con los Red Jacks. Zona B perdida. ¡Capturaste la zona A! ¡La ventaja en zonas es tuya! ¡Capturaste la zona B! ¡Buena jugada ofensiva! ¡Ya las tienes! ¡Ahora defiéndelas! ¡Ahora defiéndolo ! ¡Una A perdida! Jugada ofensiva del enemigo ¡Capturaste la zona B! ¡Zona C capturada! ¡Llevas la ventaja de zonas controladas! ¡Faltan cinco minutos! ¡Sigue así! ¡Zona B perdida! ¡Capturaste la zona B! ¡Tienes la ventaja sobre las zonas! ¡Suscríbete al canal! ¡Zona C perdida! ¡Zona B perdida! ¡Una jugada ofensiva! ¡Recupera esas zonas! ¡Zona B capturada! ¡Llevas la ventaja de zonas controladas! ¡Capturaste la zona C! ¡Buena jugada ofensiva! ¡Ya las tienes! ¡Ahora defiéndelas! ¡Zona B perdida! ¡Baja doble! ¡Bien! ¡Tres derribados! ¡Ya casi llegas! ¡Tres minutos! ¡Van ganando! ¡Aguante! ¡Zona B capturada! ¡Llevas la ventaja de zonas controladas! ¡Aguante! ¡Aguante! Zona B perdida. Capturaste la zona C. La ventaja en zonas es tuya. Una victoria es todo lo que pido. Son un escudo impenetrable. Lleven esa voluntad de hierro más allá del crisol. La ventaja en zonas es tuya. 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 La ventaja en zonas es tuya.